¿Me puedes contar tu historia con Dante? ¿Qué onda es eso? Yo les juro que nunca entendí, ¿y tú estás como mensada con Dante? ¿Se enamoró? Mira vos, pero te enamoras tú una vez que se fue. Pero él dice que estoy enamorada, yo no sé qué... Lo que me está pasando a mí es una locura y me encanta. ¿Qué estarás pensando? Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo, te olvido, a cada minuto lo intento, te amo, es que... Vos dale el pan, querida. Vos dale el pan. ¿Ale iba a decir? Sí. Te va a venir a buscar con el remolque Dante. Con dos remolques. Fui hablando con el psicólogo, porque le fui a contar... ¿Tú sí que es Dante? Le fui a contar, pero yo, porque me decían Dante, y yo adiós... ¡Hijo, Dante! Y yo, no, eso es lo que me está volviendo loca, o no sé, y no para de reírme, reírme, reírme. Y Dante, 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 no sé, y yo, y bueno, que creo que me gusta, no sé, pienso mucho, pero... ¡Ay, qué bueno que llamó el psicólogo, qué bueno! Se ponen tontas, ¿verdad? ¡Mira, mira! ¡Mira, p***o la verdad! ¡El amor! Es una palabra de psicólogos. ¡Qué bárbaro! La Iván Icardi, enamorado de... De más de esa trojita. ¡El amor es como un sueño!